Para ti, caracelita hermosa Linda caracelita, quiero ser tu amante Así para amarte muy eternamente Linda caracelita, quiero ser tu amante Así para amarte muy eternamente Caracelita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer Como nomás te de adorar Caracelita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer Como nomás te de adorar Y esa alegría, familia González ¿Quién toca la puerta? Yo soy señoral Vengo a despedirme, mañana me voy ¿Quién toca la puerta? Yo soy señoral Vengo a despedirme, mañana me voy Caracelita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer Como nomás te de adorar Caracelita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer Como nomás te de adorar Caracelita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de adorar Caracelita, mujer bonita y mamacita